A mi nadie me dio chance de escoger algún camino A mi nadie me dio chance de escoger algún camino Alguien me marcó el destino y yo no supe por qué Alguien me marcó el destino y yo no supe por qué Las cosas no han sido fáciles, tropezado seguido Las cosas no han sido fáciles, tropezado seguido Pero alguien que va a mi lado no me ha dejado caer Pero alguien que va a mi lado no me ha dejado caer Por eso yo he decidido que si vuelvo yo a nacer Retomo el mismo camino y también a mi mujer Que vuelvan mis mismos hijos que los quiero ver crecer Que vuelvan mis mismos hijos que los quiero ver crecer Música La vida no ha sido fácil, alguien me marcó el destino La vida no ha sido fácil, alguien me marcó el destino Si de algo yo estoy seguro es que no se equivocó Si de algo yo estoy seguro es que no se equivocó Será que Dios me acompaña y siempre viaja conmigo Será que Dios me acompaña y siempre viaja conmigo Cada vez que caigo tropiezo la recompensa es amor Cada vez que caigo tropiezo la recompensa es amor Música Por eso yo he decidido que si vuelvo yo a nacer Retomo el mismo camino y también a mi mujer Que vuelvan mis mismos hijos que los quiero ver crecer Que vuelvan mis mismos hijos que los quiero ver crecer Música 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 Música